¡Suscríbete! 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 Un video hecho con todo el corazón Un video de muchísima calidad Que es lo que siempre está buscando la adictiva Hacer en todos sus temas, en todos los discos Y bueno, ya lo saben, hay que apoyar este tema Hay que apoyar como cada una de las canciones Que han hecho con la adictiva Hay que hacerlo todo un éxito Apóyenlo en las redes sociales, espérenlo Y bueno, felices también, Isaac De todo lo que estamos haciendo para todo nuestro público Sí, creo que la adictiva está pasando por un buen momento Una etapa muy bonita Tanto en cuanto al trabajo Como a esto, ¿no? Darnos a la tarea de darle estos videos de calidad a toda la gente Y vean que lo hacemos con mucha naturalidad Porque realmente así es, ¿no? La cotorreamos a gusto Hicimos una fiesta, una fogate, la noche Una bohemia Y ustedes lo van a ver por ahí el video Es algo que nos sale muy natural a todos nosotros Voy a agradecerle también a la modelo Que estuvo con nosotros, Alondra Otras personas que nos ayudaron en el video aquí Que son del, Alondra, Alondra Que son del parte, son del Salto Durango Otras personas que estuvieron ahí acompañándonos en el video Gracias a ellos y gracias por aguantarnos Que nosotros, la señora Blanca Que anduvieron aquí con nosotros en las cabañas A los señores que anduvieron ahí apoyándonos Para subir a las montañas Y que ellos conocían del lugar Agradecerles a todos y a la gente A la gente que siempre está al pendiente De lo que la adictiva está haciendo Que siempre nos está apoyando Y ahí les vamos a dar las redes sociales Para que estén al pendiente Porque detrás de cámara por ahí va a salir por primera vez En Twitter estamos Arroba Adictiva Oficial Instagram Adictiva Oficial Y en Facebook La Adictiva Y hay un sitio web que es www.laadictiva.com Para que estén al pendiente Ya les encargamos este tema Que está hecho con mucho cariño Para toda la gente Que apoya la música y la adictiva Y como les repito Se llama Te dirán Y los dejamos con el detrás de cámaras Sus amigos de banda La Adictiva Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llegada Que ya sea Tu llegades Tu llegades Ni un fuerte Ni un poco Quiero